En Medio Oriente, la posible réplica de Israel al ataque iraní pone en alerta a Europa y al mundo. En medio de versiones infinitas, por estas horas, el gobierno israelí habría decidido avanzar con una represalia contra Irán. Se desconoce todavía cuál es. La comunidad internacional pide detener la escalada bélica. Explosiones, fuego en el cielo, escenas de la madrugada del domingo del ataque aéreo. Así en Jerusalén como en Tel Aviv. Irán lanzó docenas de aviones no tripulados y misiles balísticos en una misión inédita contra Israel. El sistema de defensa antimisiles israelí, la Cúpula de Hierro, logró interceptar el 99% de los cohetes y misiles de corto alcance disparados por Irán. Irán había prometido represalias por un ataque aéreo del 1 de abril en Siria, que mató a dos generales iraníes dentro de su embajada en Damasco. Los líderes de los siete países más poderosos del mundo, Estados Unidos, Canadá, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón, se comprometieron a trabajar para evitar una escalada bélica. Convocado de urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamamiento a la paz y afirmó que la región está al borde del abismo. El Papa Francisco mostró su preocupación por el ataque y pidió diálogo a las partes. Y el gobierno argentino condenó el ataque de Irán a Israel tras el abrupto regreso del presidente al país, interrumpiendo su gira por Europa. El vocero presidencial aseguró que Argentina está en permanente contacto con las agencias de seguridad extranjeras para monitorear la situación. El gobierno expresa su condena al ataque de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel. Recordemos que Israel es uno de los pocos países de carácter democrático en Medio Oriente y constantemente se ve amenazado por ataques de quienes afirman tener por objetivo su eliminación. Argentina siempre y en todo lugar va a estar del lado del mundo libre. Nuestros equipos de defensa están en permanente contacto con las agencias de defensa internacionales para monitorear la situación y coordinar políticas de seguridad interior. Seguimos atentamente los acontecimientos.